Yo voy a estar aquí, que aunque parece muy poco, en realidad yo nunca había orgullado cuántas personas caben a ganar en el asfixiario el otro día, por curiosidad sí orgullé, y es grande, entonces yo decía, no te recuerdo, no tenés Google, ¿sí? Yo pensaba en terminar 450 personas, no entran más, entran mil y pico creo, mil doscientas, que es grande, y hablamos con la gente de Sonido Rufo Malpín, que dijo que hoy tenemos acá unas 700 almas, así que para nosotros realmente un éxito. ¡Mil gracias! ¡Mil gracias! ¡Mil gracias! Bueno, mi cumple para la Flaga, para la Octavio y para Lourdes que haga por ahí. Bueno bien, vamos a comenzar nuestra secuencia y lo hacemos así. 3, 4 3, 4 4, 5 5, 5 5, 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 10 10 11 11 11 12 12 11 12 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 13 15 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 19 19 20 20 20 y i i i i i i i i ¡Gracias! ¡Gracias! Pero la historia también dice que hay temas que son muy lindos, muy románticos y que hoy, por el permiso de todos los caballeros, nos vamos a dedicar a todas las damas que están presentes. ¡Gracias! 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 Amigo Marcel Amigo Marcel Y también a Pablo Amigo Marcel 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 Amigo Marcel